Mira como visto tengo un flow En mi cuello todo este brillo prendo un flow Prendo bater no varilla Prendo bater no varilla Prendo bater no varilla Tu gato prende pilas y te grilla Mira como visto tengo un flow En mi cuello todo este brillo prendo un flow Prendo bater no varilla Prendo bater no varilla Prendo bater no varilla Tu gato eres No en el feeling me doy pa'l de cachá Enrola, trajo, nali, raje, nota que estás emborrachá Que se joda, pero una bichá Conmigo esta esparrachá Ese es lo mamá, no te da pa'l de cachá Siempre chimeando te deja despechá Conmigo fuma, gripá Tu gato prende un feeling y huele a pepa Huele a pepa Tu gato prende un feeling y huele a pepa Huele a pepa En este cabrón le la muñeba Huele a pepa Huele a pepa Huele a pepa Mira como visto tengo un flow En mi cuello to' este brillo, prendo un flow Tendo batea no varilla, prendo batea no varilla Tu gato prende pila y te grilla Mira como visto tengo un flow En mi cuello to' este brillo, prendo un flow Tendo batea no varilla, prendo batea no varilla Tendo batea no varilla Prendí cinco filitos y esparrachao Que si fumo con cojones no se ha presentao Ando con un paletigueres mío del cibao Si fuera por fumar pa' comer más yo estoy becao Estoy descarrilao Pero a la misma vez no me descarrilo Porque el flow ya lo tengo mangao Pa' comer tú la llevas, pique yo la llevo a fuego de chau Dame el fili entero, no me pase grilla Siempre blonero, nunca varilla No te voy a mentir, tu puta está que es DJ Y por qué ser lo meto no es que sea mi chilla You feel me, yeah Mira como brillo, tengo un flow que de otro planeta viene Me compré una libra todos los weekends Y tú no vio fumón de esa jaraca que hasta pepa tiene Ando Mira como visto, tengo un flow En mi cuello todo este brillo prendo un flow Prendo bater no varilla Prendo bater no varilla Prendo bater no varilla Tu gato prende pila y te grilla Mira como visto, tengo un flow En mi cuello todo este brillo prendo un flow Prendo bater no varilla Tengo un flow que cualquiera se quilla Siempre blonero no varilla Y tu jevo fumando grillas Trapero Soy salcero Tengo a tu lado y más elo Rizo el pelo Las nenas dicen que estoy bueno Estoy bueno Ah bueno Ah bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Cheque a mi suave, me da como visto El medio puche, tu gata conquisto Fendi, Versace, Emporio, Armani Julio, Bulgari, lo que necesito Chavo con cojones, flow infinito Yo enrolo bater lo hace finito De ese moño en rola, metete una rola Y prende que yo traje creepicito Tu gato prende un fila y huele a pepa Huele a pepa, la broma pa' esta Tu gato prende un fila y huele a pepa Huele a pepa, llame a este cabrón de la muñeda Huele a pepa Huele a pepa Huele a pepa Mira como visto, tengo un flow En mi cuello todo este brillo Prendo un flow Prendo bater no varilla Prendo bater no varilla Prendo bater no varilla Tu gato prende fila y te grilla Mira como visto, tengo un flow En mi cuello todo este brillo Tunt los 90 y 100 cabrou Prendo bater no varilla Prendo bater no varilla Prendo bater no varilla Tu gato na Durán, let's go On the beat Pichiboy Scuddy